Teresa Romero, la auxiliar de enfermería y primera contagiada con el virus del ébola en Europa, abandonó el hospital después de que los exámenes médicos arrojaran que se encuentra curada y que no representa riesgo de contagio. 31 días pasaron, minuciosos procedimientos médicos, el aislamiento y la poca comunicación con el exterior fueron tan solo algunos de los padecimientos que Teresa Romero tuvo que soportar durante su hospitalización. Pero para ella finalmente llegó el día esperado, el día en el que se logró confirmar que ya no existía peligro de contagio. Primero apareció el equipo médico que estuvo al frente de la recuperación de Teresa. Con paso firme, los especialistas ingresaron al salón de prensa y se mostraron orgullosos del trabajo y lo catalogaron como la satisfacción del deber cumplido. Estos pacientes ya no suponen cuando se recuperan ningún riesgo de contagio para las personas que le rodean. Al poco tiempo y en medio de aplausos, los miembros del Hospital Carlos III saludaron a la enfermera española después de que se encontrara interna desde el pasado 6 de octubre. Notablemente emocionada, Teresa recordó los momentos vividos desde que fue internada en el centro médico. Y el cariño de estos profesionales, quienes con su dosis de paciencia y de amor por mí y por la profesión, me demostraban como toda la sociedad española luchaba contra el ébola y me aupaba para salir adelante. No dejo de recordar a las víctimas del mortal virus que ha acabado con la vida de miles de personas en África y manifestó su compromiso y disposición para mitigar la propagación y el contagio de la enfermedad. Si mi contagio sirve para algo, para que se estudie mejor la enfermedad y pueda ayudar a encontrar una vacuna o mi sangre sirva para curar a otras personas, aquí estoy. Hoy Teresa Romero abandona el Hospital Carlos III con recuerdos, con el compromiso de apoyar en las investigaciones, pero sobre todo con la intención de dar inicio nuevamente a su vida normal.